Y de nuevo, vamos a bailar con el Lugo Pimpal, el Pito Ponto. Ayer que yo caminaba por el patio de mi casa, miré a mi gallito rojo que una gallina enamoraba. Ayer que yo caminaba por el patio de mi casa, miré a mi gallito rojo que una gallina enamoraba. Decía que la quería, decía que la adoraba, y la gallinita tonta no decía nada, no decía nada. Decía que la quería, decía que la adoraba, y la gallinita tonta no decía nada, la condenada. Y cayó desesperado al no encontrar una respuesta, la miro muy desquitada y entonces le dijo presta. Y cayó desesperado al no encontrar una respuesta, la miro muy desquitada y entonces le dijo presta. Que le arrima un pisotón, que le arrima un pisotón, que le arrima un pisotón. ¡Ay, qué rico pisotón! Que le arrima un pisotón, que le arrima un pisotón, que le arrima un pisotón. ¡Ay, qué rico pisotón! Después de haberla pisado, me dijo muy enojada, ¿cómo es que te has atrevido a darle una pisoteada? Después de haberla pisado, me dijo muy enojada, ¿cómo es que te has atrevido a darle una pisoteada? Que le da otro pisotón, que le da otro pisotón, que le da otro pisotón. ¡Ay, qué rico pisotón! Que le arrima un pisotón, que le arrima un pisotón, que le arrima un pisotón. ¡Ay, qué rico pisotón! Este gallo, me salió violador, el canijón. ¡Ay, qué rico pisotón! ¡Suscríbete! Revilla Record, la marca de los éxitos.